Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, let's go! Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo, que tal está mi gente, que tal está mi peña, que tal están estos chavalotes, me imagino que bien, así que bueno, empezamos, os voy a enseñar en esta ocasión un tutorial de cómo solucionar, es una posible solución a todas aquellas personas, que se os apague la videoconsola, que se os expulse el disco solo y demás, quería dejar dos cosas muy claras antes de empezar con el tutorial, puesto que lo tenéis que saber, a ver, lo primero, si la consola tiene garantía, lo que tenéis que hacer es llamar a Sony, ¿vale? Si estáis experimentando estos errores, llamáis a Sony y demás, de manera que se lleven la consola, lo arreglen y lo dejen como nueva, ¿vale? Si ya estás viendo este vídeo y ya ha pasado ya la garantía de tu Playstation 4 y demás, y tienes que coger y tienes que llamarlos, tienen que venir a por aire y te van a cobrar todo, ¿vale? Pues realmente yo te digo que es una posible solución que deberías intentar antes de mandarla, ¿vale? Esto es para las personas que tienen ese error, ¿vale? Al parecer le pasa a bastante gente y os voy a dar una posible solución, ¿vale? Cuando digo posible solución es porque al 90% de las personas le ha funcionado y tal, ¿vale? Pero siempre existe la posibilidad de que por cualquier versión que sea tu consola, por cualquier historia, a lo mejor no funcione, ¿vale? Pero antes de mandarla y que os cobren un dinero innecesario, pues yo os recomiendo que hagáis esto, ¿vale? Entonces empezamos con este tutorial. Bueno, perdonad, otra cosa antes de que se me pase, antes de empezar, lo que tenéis que hacer, todas las partidas guardadas que tengáis, ¿vale? Todas las partidas guardadas en un pendrive como ya os he enseñado en un tutorial anterior y lo que tenéis que hacer es eso, lo guardáis todo, lo dejáis todo bien recogidito de manera que no perdáis nada y luego después cuando hagáis todo el proceso y todo podáis conservar vuestras partidas guardadas y todo el rollo, ¿vale? Una cosa muy importante, cuando hagáis esto, todos los juegos que tenéis, todas las cuentas que tenéis, va a desaparecer absolutamente todo. Te va a quedar la Playstation totalmente limpia, ¿vale? Ni te va a quedar de recuerdo el tanga que tenías de tu novia en el salvapantallas, ni nada de nada, ni esa posición fetal que teníais los dos haciendo el perrito, nada de nada va a quedar en el salvapantallas de tu Playstation. Entonces deciros que contar con ello, ¿vale? Es una putada, pero más putada es tener que pagar un dinero en el que a lo mejor Sonic hace lo mismo y te cobra lo que salgan los cofones, porque se supone que tu consola ya no estaría en garantías, ¿no? Entonces, chavales, vamos a ello, al tutorial y os voy a enseñar cómo se hace. A ver, lo primero que tenemos que hacer es apagar la consola, ¿vale? La dejamos apagadita, le damos apagar, opciones de alimentación y apagamos. Una vez hecho esto, como se ve, os lo voy a explicar mucho mejor poniéndose una imagen de la Play y diciéndose el botón que tenéis que mantener pulsado durante 10 segundos, ¿vale? Para que os salga, ¿vale? Puesto que mi consola está bastante oscura y no lo vais a ver. De todas maneras, os lo voy a explicar un poco. Bueno, aquí mejor os dejo una imagen con el botón que tenéis que pulsar durante 10 segundos, ¿vale? Entonces, lo estaréis viendo ahora por aquí, ¿vale? Esperáis 10 segundos a que se haga, lo voy a ir haciendo yo en mi Playstation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Y escucharéis un doble pitido, ¿vale? Escucháis un pitido al hacer esto, al encenderla, y otro pitido después de 10 segundos, ¿vale? Pulsado el botón. Entonces, os llevará una pantalla como esta, ¿vale? Y de aquí, si tenéis el mando que no está alimentado por USB, os va a decir que lo hagáis, ¿vale? Entonces, lo tenéis así y ya está. Y aquí, chavales, aquí lo que tenéis que hacer es darle a inicializar Playstation 4, ¿vale? Una vez hecho esto, tu consola quedará totalmente limpia de todo, ¿vale? De virus, de cualquier cosa que tenga la Playstation, te va a quedar limpia como de fábrica. Y lo único que tendrás que hacer es iniciar otra vez con tu cuenta Playstation, ¿vale? Yo no lo voy a hacer porque no tengo la necesidad de hacer esto. Puesto que es una solución para las personas que les suceda este problema. Entonces, bueno, y si no te sucede, si alguna vez te ocurre algo similar, pues que sepas que de esta manera puedes llegar a salvar tu Playstation, ¿vale? Entonces, deciros eso, ¿no? Que entonces, una vez hecho eso, lo único que tenéis que hacer, pues iros al store, ¿vale? O a la biblioteca, o sea, metes tu cuenta de toda la vida. Que si te acuerdes, te tienes que acortar por cojones porque realmente ahí la tienes, ¿no? O sea, yo tengo mi cuenta, lo hago y sé que aunque no me aparezca mi cuenta ni nada, pues ahora iniciar sesión, pues me acuerdo de mi correo electrónico y de todo, ¿vale? Al igual que sabréis vosotros. Entonces, bueno, luego ya una vez hecho esto, os tenéis que descargar todos los juegos de nuevo. Es una gran putada, es una gran putada tener que meter todos los datos guardados en un pendrive y demás. Pero como ya os he dicho anteriormente, mejor será esto que no coger y regalarnos un puto euro a Sony, ¿vale? Estando como están las cosas, yo no les daría ni agua, ¿vale? Entonces, bueno, chavales, espero que os haya servido este tutorial, ¿vale? Os tenéis que venir aquí, iniciar, iniciar PlayStation 4 y a partir de ahí comienza la posible solución, ¿vale? Para muchos, espero que tengáis mucha suerte, que si os pasa algún día o demás, me gustaría que apoyéis este tipo de vídeo, ¿vale? Puesto que intento buscar soluciones, ¿vale? Soluciones para todas aquellas personas que les sucede. Y si no te pasa, pues a lo mejor está a punto de pasarte, al igual que a mí porque ninguno está muy libre de nada. Entonces, apoyar el vídeo y demás, ¿vale? Chavales, así que bueno, dicho esto, me alegro que estéis un día más conmigo y demás. Compártelo con tu tía, con tu abuela, con tu vecina, si está buena me lo mandas. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego, chavales!